El trayecto de formación en desarrollo emprendedor ya se terminó de dictar el primer módulo y comenzamos con el segundo módulo, oportunidades de negocio, realmente con una inscripción bastante superior a la de años anteriores. En esta edición, ya la quinta edición del trayecto de formación en desarrollo emprendedor con más de 120 inscriptos de distintas carreras, de docentes, de graduados y también, como siempre, abrimos un cupo extracurricular para estudiantes y graduados de otras universidades que sistemáticamente se cubre. Con la particularidad también que en esta edición nos acompañan también una serie de estudiantes de universidades del extranjero, en particular de Guatemala, en el marco de una serie de acciones de vinculación que tenemos en desarrollo emprendedor en donde estudiantes de la Universidad de Avinci de Guatemala están tomando también algunos de estos cursos de formación en desarrollo emprendedor. ¿Cuántas clases componen a este módulo puntual? Y recordanos cuántos módulos componen este trayecto. Bien, el trayecto se divide en 10 módulos. Cada módulo tiene 4 clases. Siempre los días y horarios de clases son los mismos. Entonces, de esa forma los asistentes tienen en mente qué posibilidades tienen de hacerlos. Se pueden hacer de manera independiente, se pueden tomar los módulos a lo largo del año, se dictan los 10 módulos a lo largo del año. Y siempre las clases son los días martes y viernes de 17 a 20 horas. Son 4 clases por módulos. Se aprueban y se certifican los módulos independientemente, pero cuando se aprueban 8 módulos de los 10 ya acreditan el trayecto de formación en desarrollo emprendedor. En el caso de los estudiantes les figura esa formación en el certificado analítico de su carrera de grado. Y en el caso de graduados, docentes y demás también se hace una certificación especial de que cumplieron ese trayecto. Gracias. Gracias.